Este hombre se hizo rico, rejuvenezca su sistema inmunológico, robando a los pobres, y el cáncer, yo como doctor recomiendo agua de Dios, ahora dos ladrones le harán pagar, nunca robamos a nuestra propia gente, pero usted desgraciado se lo merece, un ladrón reconoce a otro ladrón, pero para el trabajo sucio van a necesitar gente honesta, inmigrantes, no me jodas, yo voy para Colombia, Cine Latino presenta a Fernando Colunga, Miguel Baroni, Gabriel Soto, Yuli Gonzalo, Ivón Montero, y Saúl Lizazo, en la película latina que impuso récord en la taquilla en Estados Unidos. No te vas a tener con la tuya. Ladrón que roba a ladrón, estreno en Domingo Estelar, domingo 25 de agosto, a las 11 pm, 8 pacífico, por Cine Latino. Pero, ¿cómo robar a un ladrón?